¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Dale! ¡Dos fallo y ahora! Se ha calzado la peineta, la señora cospedal Y mantilla en la cabeza de su pretaña ¡Llea! Dice que su partido me acepta Mi amenaza es mi chandarte Aunque se ven y volan muchos chomen Por algo si yo se los cae Caballeros, su madre Se saben hacer despacho Personas y tierras en ambos Si no hay maestras con talento En la barata está simulado Déjame apagar el castigo infinito En la barata se tiene ese culo al aire ¡Dos fallo y ahora! 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 Tenemos que cobrar, sin cobrar, sin poder activo Se termina la vida final Fue un beso, para que se quede en esa parte